Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra. Bendito sea Dios por este momento, te quiero agradecer por la bendición de generación en generación. Vamos a ver la gloria de Dios en todos nuestros seres queridos. Los que nos están escuchando, van a ser bendecidos. ¿Con qué? Con generación bendecida. Todos nuestros seres queridos no se pueden perder. Levantamos la manita y decimos, mi familia no se puede perder. Yo quiero agradecerle al Señor por Abraham y por Raquel y por esta gran estación Radio Natividad que tiene el sonido perfecto, la alegría de poder vernos a través de la televisión. Uy, Dios mío, www.radionativida.tv.com Podemos tener esta oportunidad los que quieran ver y además de saber que el Señor hace cosas maravillosas. Vamos a ver si podemos conversar con lo que el Señor nos ha regalado. Las redes, las redes. Cuando Dios pensó decirle a los pescadores, a sus discípulos, los haré pescadores de hombre. Por supuesto que Dios es el eterno presente y estaba pensando también en Radio Natividad. Por eso le damos gracias a Dios. Por ustedes, mis lindos niños que están ahí en sintonía. Adelante. Bendición. Dios me lo bendiga, papito. Dios lo bendiga, hijo. Bendición, padrecito. Dios me la bendiga, mi amor. Bendito sea Dios. Me palpita el corazón de saber que los hijos de Isidra continúan la obra de Dios. Bendito sea Dios. Esto no se puede caer en silencio, sino que sigue, continúa la obra. Gloria a Dios. Así es. Y nosotros bien contentos de poder comenzar, así que le damos el saludo a nuestros oyentes, a la amable audiencia que se conecta con nosotros. Y entramos de una vez en el tema de hoy. Escarle, ¿nos puedes decir de qué se trata el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Así que invito a todas las personas que se conectan, que estén ahí muy atentos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Bueno, y papá, para antes de que el tiempo nos alcance, vamos a entrar leyendo, ya que venimos de celebrar la resurrección del Señor y todavía estamos con la alegría. Todavía estamos como si en el carnaval, dicen que hay octavita de carnaval. Ah, Escarle, tú que estás tan cerca de Río de Janeiro, de Río de Janeiro. Ah, si existe la octavita de carnaval, y si hay el carnaval de Venecia, y si hay el carnaval que nosotros celebramos, y que después hay que la octavita, ¿cómo no vamos a nosotros a estar todavía envidagados, papá, con la resurrección del Señor? ¿Qué tal si nos adentramos? Y invito a que mi papá y Escarlet lean versículo a versículo el capítulo 20 del 1 al 10 del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo y hacemos la pausa para el corte, pero primero escuchar atentamente el Evangelio de según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Comienza mi papá. La parábola de la mujer que encuentra su moneda. Versículo 8. No, 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 capítulo 20. San Luke, ¿cómo? Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 10. Ay, perdón, perdón, San Juan, tú me dijiste Lucas. Sí, pero es que esa es la siguiente palabra, papá. Ay, señor, ¿cómo pero? Lucas, Juan, ay, señor, perdóneme. Yo soy el equivocado, perdóneme en los oyentes. No se preocupe, no se preocupe. Amigos oyentes, eso es lo bueno de un programa en vivo. Eso es lo que estamos en vivo. Ay, sí, señor. Entonces, estamos con el capítulo 20, versículos 1 del 10 del Evangelio según San Juan. Repito, estamos hablando de la resurrección del Señor. Estamos celebrando la octavita, no la octavita, pero como que estamos con esa, estamos embriagados en esa de la resurrección y vamos a encontrar algo importante en el tema de hoy, de que Dios es un Dios de orden. ¿Ya lo conseguiste, papá? A ver, 20, 20, versículo, ¿qué? Del 1 al 10. Del 1, ajá, ok. Ay, señor mío. Dale, comienza. Dice, el primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Cuando todavía estaba oscuro. Y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Acuérdense que estamos versículo, versículo. Entonces, entonces se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Ajá, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón, Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas. Y además, y además, voy yo. Perdón. Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no, no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no había entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, y antes de hacer el corte, en la versión que tengo aquí, hay algo que me llama mucho la atención, y era para ponerlo en contexto. Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es Juan, van corriendo al sepulcro. Juan llega primero, mira adentro y ve los lienzos puestos en orden, pero no entra. Luego llega Pedro, entra al sepulcro y ve los lienzos puestos en orden, y el sudario, que había estado en la cabeza de Jesús, doblado aparte. Entonces, queridos oyentes, queridos amigos del aire, este es un detalle magnífico. El Señor resucitó con poder y con gloria, y tuvo el detalle de dejar los lienzos, de dejar todo en perfecto orden. Dobladito, acomodado, como cuando se levantan de la cama y dejan la cama en total orden, porque Dios es un Dios de orden. Bueno, vamos y venimos, no se muevan porque todavía hay más. Estamos contentos porque podemos comunicarnos y saber que estamos en el mundo. Sí, Señor, porque Radio Natividad llega al mundo, y todos los medios de comunicación, las redes, tenemos las redes. El Señor nos ha dicho que tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia hermosa, de hacerlos pescadores de hombres. El Señor estaba pensando en los que no pudieron pescar, y con las redes vacías, y limpias, y limpiándolas, y lavándolas. Pero nosotros tenemos aquí la oportunidad de estar en el eterno presente. Y el Señor Jesús está contento de saber que quiere y pensó en Radio Natividad, y en nosotros, en José Alí y en Scarle, los hijos de Isidra. Así es, amén. Ajá, adelante. Y bueno, papá, yo creo que podemos replantearnos un poco lo que habíamos comenzado en la primera parte del programa. Habíamos visto cómo el Señor resucitado, con poder y gloria, que bueno, ya estaba pletórico de felicidad y de tantas cosas, pero cómo Él dobló las sábanas, los lienzos, con lo que estaba cubierto. Recuerden que en la tradición judaica, pues los muertos los vendaban. No era que los momificaban, no, no era así, pero sí les ponían, sabes, no estaban al descubierto, ni eran enterrados. En ese momento estaba en el sepulcro, en lo que llamamos el santo sepulcro. Y las mujeres fiadosas llevaban perfumes. Recuerden un poco la descripción de Lázaro. Y así podemos ver nosotros en este momento lo que ocurre con el Señor. Pero deja todo ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso, Calé, me gustaría que saltemos al capítulo 15 de San Lucas, los versículos del 8 al 10. Es muy diciente, es muy diciente y sobre todo porque el Señor observa, observa que las cosas tienen que estar en orden. Adelante. Dice, la parábola de la mujer que encuentra su moneda. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barra la casa, buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también haya alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Les digo que así también haya alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y papá, pues podemos ver que este es un poco el mismo tip del programa, ¿no? De fiesta en el cielo y cuando escuchamos el jingle, escuchamos todo. Pero vamos a no irnos al tema de la salvación y de la alegría en el cielo cuando un pecador se convierte, sino que qué pasa cuando una mujer, papá, y mira bien el versículo 8 de San Juan 15, cuando una mujer pierde una de esas monedas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? Justamente cuando tiene una oportunidad de mostrar, el Señor le encantan los detalles. San Juan 15, 8, ¿no? Sí, Señor. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. ¿Cómo así? No, no. San Lucas 15, versículo 8, ¿no? Ah, San Lucas. Oiga, pero usted me va a decir, ¿cómo se llama? San Lucas 15, versículo 8. Dios mío, Señor Jesús, yo estaba leyendo a otra cosa. Versículo 8, ya está. O bien, ¿qué mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Ok, hasta ahí, hasta allí, papá, hasta allí, en el, en el, vamos a quedarnos en el 8. ¿Qué ocurre cuando una mujer pierde la moneda? ¿Cómo explicas Jesús? Tú que dices que es tan descriptivo, ¿qué describe Jesús en esa, en esa mujer? Vuelvelo a repetir con, con, con cuidadito. O bien, ¿qué mujer tiene, mujer que tiene 10 monedas, o tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? No enciende una lámpara y barre con cuidado hasta encontrarla. Entonces, yo creo que estamos otra vez, es lo que estoy intentando que la palabra de Dios nos muestre, el hecho de que hay que ser ordenados, en que hay que ser ordenadas, porque tenemos un Dios de orden. Y a pesar de que sea algo tan, 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 tan trivial, escala, ahí nos está demostrando que, que Dios, que bueno, que Jesús se da cuenta también del orden, ¿o no? Bueno, exactamente. Esa es una experiencia muy importante que nosotros tenemos que tener para tener orden, discípulo, disciplina. Y por eso necesitamos orar antes de todo lo que nosotros vayamos para, para poder entender que Dios quiere en este momento, como Él es el eterno presente, quiere hacerse sentir en este momento con, con esta manera de darnos a nosotros disciplina, para que tengamos, seamos de orden. Bien, usted decía, y es importante pasar el comercial a los que dejan la cama descendida y no la atienden, el orden que tiene que tener en su casa. ¿Cuál es el ejemplo que te dio Jesús cuando resucitó? Ese ejemplo tan bello, doblada, como para hacerse sentir en este momento que estamos haciendo este programa nosotros, hacerse sentir. ¿Por qué estaba bien doblada lo que tenía él en su cabeza, lo que le habían puesto? El lienzo, el salto de lienzo, sí, el lienzo, lo tenía bien doblado. Y Escalé, vuelvenos a explicar un poquito, este, esto, ¿cómo hace para la mujer para encontrar las monedas? ¿Qué tuvo que hacer? Sí. Hay dos cosas que dicen importantes. Dice que tuvo que encender una lámpara y barra la casa con cuidado. O sea, dice, ¿qué hizo? No enciende una lámpara y barra la casa buscando, buscar con cuidado hasta encontrarla. Buscar con cuidado hasta encontrarla. Pero entonces quiere decir que qué ordenar primero. Oiga, déjeme pasar de decirles este momento. Cuando se nos va la luz y perdemos el control en nuestra casa, porque falta de disciplina, no sabemos dónde están las llaves, dónde están los lentes, dónde están. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. Y yo creo que una de las cosas que nosotros en este momento, y tú, José Ali, quiere hacer sentir con esta inspiración que has tenido, de ser discipulados, discípulos, disciplina, disciplina, tener orden en la casa, orden en todo lo que estamos haciendo. Permítanme, papá, presentarles, antes de irnos al segundo corte, una cita bíblica que todos conocemos, que es la multiplicación de los panes. Pero por eso solamente les dije de Lucas capítulo 9, versículo 14, solamente ese versículo, porque sí, la multiplicación de los panes es muy larga y es un milagro contundente. Pero hay algo que me llama la atención de ese versículo y dice, pues eran unos 5.000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos como de 50. O sea, papá y Scarlett, estamos hablando de que Dios y Jesús es Dios, es organizado, hay organización, y nosotros tenemos que entender que en el orden, sí, hay un significado importante en nuestra fe y amor a Cristo, que debemos tener, pues, característico es el amor, que tenemos que tener característico la alegría, la paz, etc. Pero también otra característica de un cristiano y una característica de una persona que le sirve a Dios es que es ordenado. Mire cómo acomodó a la gente. ¿Tienes la cita ahí en la mano, escaleo? ¿La tiene papá? Sí, pero bueno, vamos a una pausa ahí. Bueno, hacemos la pausa entonces, claro, hacemos la pausa y regresamos para analizar rápidamente lo que fue el milagro de la multiplicación de los panes. Ya venimos con más. Pues eran unos cinco mil hombres, oigan, eran unos cinco mil hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos como de 50. Háganlos sentarse en grupos como de 50. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? El maestro. El Señor Jesucristo. El maestro. El maestro. El maestro que nos está enseñando a los ordenados. Entonces, fíjate cómo todo es planificado, cómo es todo organizado. Antes del milagro, acomodó la gente, escale. No sé si puedes meterte un poquito allí en ese momento. Sí, yo recuerdo mucho cuando leí ese texto, que cuando uno, cuando estábamos pequeños y íbamos a un cumpleaños, lo primero que decían era el que se sienta come torta. Casi que el Señor les dice así. Sí, pero es que el que se sienta come torta es un poco, bueno, desordenado a ver dónde se sienta. Pero el Señor es mucho más ordenado todavía, porque entonces, ¿cómo planificas, Calés? Sí, sí. ¿Lo ves allí? Sí, los manda a sentar en grupos. Eran 5.000 hombres, pero los manda a sentarse en grupos como de 50. Y cuando está mencionando todo esto, el Señor, el maestro, el que nos enseña el orden, porque toda la creación, si Dios Padre no tuviera ese orden, como fuera todo un caos, una crisis, todo, nosotros vemos que en cada obra de la creación hay un orden, o sea, hay unos estatutos que cumplir, hay cada cosa que se va haciendo. Entonces, así mismo el Señor, así como el Padre, nos está hablando de cómo llevar un orden, porque muchas veces lo que nosotros está en nuestro exterior es lo que está internamente. Por eso nos revelamos y nos cuesta, cuando estamos hablando ahorita de un Dios de orden, sé que muchos entrarán como en esa, a ver, en ese conflicto de pensar, ajá, pero a mí me cuesta ser una persona ordenada, pero ¿por qué? ¿por qué nos cuesta? Porque hay un conflicto interno que lo expresamos por fuera. Entonces, pienso que eso, el Señor nos enseña a ser ordenados porque Él es un Dios de orden. Ahora, papá, fíjate cómo planifica el Señor el milagro y cómo planifica la gente antes del milagro. Pero fíjate que después del milagro, si eres tan amable y me lees, papá, el versículo 17 del mismo capítulo 9 de San Lucas, si tienes ahí más abajito el capítulo 10, el versículo 17, mira que al final, al final del milagro lo que ocurre. La gente comió hasta quedarse satisfecha y recogieron en doce canastos y recogieron en doce canastos los pedazos sobrantes. Como estás hablando del orden, o sea, que lo que quedó tenía que ser recogido y el lugar tenía que quedar mejor de como lo encontraron. Así sencillamente, así es, así es. Y eso es lo que yo quiero que en el día de hoy nos motivemos, nos animemos a seguir porque el Señor nos ha enseñado a amar, a orar, nos ha enseñado tantas cosas y también nos enseña a ser ordenados, a tener que tener una planificación, planificar nuestras finanzas, planificar nuestra vida en la casa, planificar nuestras actividades, planificar todo. Una de las cosas que más choca, por lo menos cuando la gente vive en este país, es que aquí, mira, nosotros por decir algo, en el lugar de trabajo están preparando una gran actividad para todos quienes trabajamos en la empresa con una gran barbecue, una parrillada al aire libre. La parrillada está planificada para el 20 de julio y en finales de febrero empezaron a pasar la lista para que sepan que el 20 vamos a tener esa actividad, o sea, con planificación. No, nosotros queremos hacerlo todo una semana antes y una semana antes no deben funcionar las cosas. Ahora, papá, si quieres, puedes saltar a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, y recordemos la Edad de Cristo, 33, el versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Si tienes allí a disposición para leer. A ver, la tengo aquí, es 33, 33, ajá, la Edad de Cristo, para que no se le olvide a Alí, 33, Dios mío, corriendo, corriendo, porque Dios es Dios de paz, uy, voy a subrayarla, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Oiga, oiga, Alí, oiga, no, ¿cómo tenemos que aprender del Señor? Señor, que es, por eso se llama, discípulo, discípulo, disciplina. ¿Ah? Sí, repetimos, porque Dios, pero solamente esa parte, no la segunda parte, solo la primera parte, 33. ¿Qué dice? Porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Oigan, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Bueno, yo tengo aquí otra versión que dice, porque Dios no es Dios de desorden, Esterled, sino de paz. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Sismo de paz. ¿Queda claro? Muy claro. Y es una manera de nosotros discernir, cuando nosotros recibimos una persona, nos está hablando, nos está dando un mensaje, nos está transmitiendo lo que el Señor está haciendo en ella. La mejor señal para nosotros saber que eso viene de Dios es que sintamos paz. Sí. Porque Dios es un Dios de paz, de orden, no es de confusión, no es de desorden, como dice la palabra. Exacto. A mí me gusta esa parte, no es un Dios de desorden. Entonces, vuelves a leer, papá, por favor. Porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Bueno, Dios es un Dios de orden y es importantísimo que nosotros tomemos nota, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Porque Dios, así está aquí, así está esta versión que tengo, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y como Dios es un Dios de orden, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos analizando Colosenses 1, 16 y 17. Así que nos quedamos en el Nuevo Testamento y regresamos con Colosenses capítulo 1, los versículos 16 y 17. Ya venimos. Bueno, aquí tiene Colosenses 1, 16. Y 17. Y 17. En él, en él, en Cristo será, en él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. En él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él, Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿La última parte? Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene, por Jesucristo se mantiene todo en orden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y lo puso todo bien, y lo puso todo bien acomodado. ¿Ya entiendes por qué? Sí. ¿No? Sí, sí. Por favor, ¿me puedes leer la última parte también con ese énfasis que hace el San Pablo? Dice, Cristo existe antes que todas las cosas. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Entonces, palabra de Dios. Vamos entendiendo. Oye, Dios mío, qué mensaje para mí. Tengo que recibirlo para mí. Para ti, para mí, para Scarlett, para nuestros oyentes, porque tenemos que, de una buena vez, ser un poco un reflejo de lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nos estamos llevando. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas se mantienen en orden. Todos se mantienen en orden. Por eso la actitud del Señor cuando resucita. Aquí dice, a ver, como estamos hablando de la parte de la resurrección, me llama la atención que aquí dice, además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Puesto, ¿no? Estamos hablando de orden y de resurrección. Exactamente. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Es eso. Por eso yo me gozo cuando la palabra del Señor papá nos enseña de una manera clara. Es que no hay que ser ni profeta, ni mucho menos teólogo, ni maestro de la ley. Es sencillamente abrir los oídos y escuchar claramente lo que sencillamente está escrito. Porque esto está muy fácil de entender. Esta última parte donde dice, en él todas las cosas se mantienen y en él todas las cosas se mantienen en orden. ¿Entiendes eso, papá? Muy perfecto. Porque, Dios mío, Señor Jesús, Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Por eso puedo decir con toda la fuerza, si yo tengo al Señor en mi corazón y lo dejo actuar en mí, el Señor me va a poner orden en mi vida porque yo el desordenado no, Dios viene. Por eso, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Imagínese lo que puede suceder si yo llego a ser discípulo del Señor, disciplinado, disciplinado, la disciplina. Oh, profesor que está escuchando, disciplina. Si quieres tener la disciplina, bueno, busque al Señor para que el Señor le dé la autoridad sobre el desorden de sus alumnos. Dios mío, sus alumnos, de su casa, de sus hijos, de, bueno, Dios mío, todo. De su vida, de su vida. O sea, es que todo tiene que llevar un perfecto orden. Ya nosotros vemos la naturaleza, el perfecto equilibrio que tiene, es la mejor demostración. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a alejar a nuestra audiencia cautiva, escuchando y pendiente de esto de que Dios, el tema de hoy, Dios es un Dios de orden, para regresar con el Salmo 119. Es un Salmo muy largo, pero obviamente vamos a tomar solamente dos versículos. El 89, o 3, el 89 al 91, ¿ok? O sea, el de 9, 90 y 91, ¿listo? Así que no se muevan, oyentes, que ya vamos a escuchar el Salmo 119, versículos 89, 90 y 91. Ya venimos. Señor, vamos a leer el 119, versículo 89. Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste en la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes conforme a tus secretos, porque todas ellas están a tu servicio. Porque todas ellas están a tu servicio. Ajá. En la versión que yo tengo aquí, en la versión que yo tengo aquí, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Tu fidelidad es de generación en generación. Es una expresión que le encanta a mi papá. Tu fidelidad es de generación en generación. Tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación, por tu santo orden. Subsiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas sirven. Palabra de Dios. Entonces, yo creo que, bueno, en este caso, gloria, 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 gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Como decimos cuando leemos el Salmo. Bueno, en principio y siempre por los siglos, los siglos, amén. Entonces, ¿cómo no vamos a entender de la fidelidad de Dios? ¿Cómo no vamos a entender lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestro corazón? Si Él tiene un orden perfecto, inclusive en el universo. ¿Es así o no, Carle, lo que tú estás leyendo allí? Sí, así es. El Salmo dice, Señor, tu palabra es eterna, afirmada, está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Ajá. Papá, eso de, ¿qué te dice a ti la palabra de Dios cuando dice, tú afirmaste la tierra y subsiste por tu santo orden? Subsisten todas las cosas. O sea, todo está en perfecto orden o no es así, papá. Bueno, por eso es la importancia de saber que el Señor es el que viene a poner orden en nuestra vida. Por eso no lo entendieron los expertos en conocimiento tan grande del estudio de la palabra y que hablaban tanto de la palabra. Por eso el Señor dice muy claro, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque había desorden en los fariseos y en los maestros de la ley y en los teólogos de ese entonces. Y también, sí, pero también hay desorden en las vidas de muchas personas que son muy humildes y no saben mucho porque no son maestros de la ley y no son doctores, pero también tienen un desorden en su vida, en su casa, en sus cosas, en sus finanzas. Entonces tenemos que nosotros aprender que Dios es un Dios de orden y seguir el ejemplo que nos ha dado el maestro, el que resucitó, el que nos liberó del pecado y lo hizo de una manera perfecta. Porque sin duda, ¿cómo lo hizo? Sanando y dejando las prendas que eran especiales para eso, para el sepulcro. Por eso a mí me encanta cuando vemos esa cruz con una sábana, con una, o sea, como el velo que se ve allí. Es el mejor símbolo de la resurrección, que venció Jesús la muerte, pero él dejó todo perfectamente ordenado y organizado. ¿No es así, Carla? Así es, así es. De verdad que a lo largo de la palabra pues vamos viendo todo eso, como es la palabra que se va uniendo un texto con el otro y lleva un hilo conductual desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lleva una sola forma, porque Dios precisamente nos muestra la palabra así, en un solo, en la historia de la salvación, los profetas, cada uno de lo que el Señor iba mostrando, llevaba como un solo orden. Es que Dios es un Dios de orden, y esa es la conclusión que debemos sacar en el programa de hoy. Hoy tenemos que sentirnos alegres, hoy tenemos que sentir en nuestro corazón que llegó el momento de que el orden se instale en nuestra vida y en nuestra mente, porque Dios es un Dios de orden. Y creo que con esta idea vamos a despedir el programa por el día de hoy. ¿Cale? Así es. Agradecemos a todas las personas que se conectan día a día con este programa de Fiesta en el Cielo, y que para nosotros pues ha sido de mucha bendición, día a día, el mensaje que el Señor nos da y nos regala a través de Radio Natividad. Así es. Un abrazo a todos. De verdad que me contenta muchísimo poder estar conectado contigo, Carlenza o Pablo, con mi papá en San Cristóbal, yo aquí desde Stone Market en Inglaterra, y bueno, papá, tú que eres el que está en la casa, bueno, pone el orden para despedirnos ya y darle las gracias al Señor por el programa de hoy. Me alegro de que los niños míos ya de adultos, les puedo decir todavía niños, mis niños, despídanse del Señor, ya se despidieron. Entonces, me da muchísimo gusto saber que necesitamos los tres, las tres generaciones que hay aquí, los tres que tenemos la oportunidad de leer y releer, y los que nos están escuchando, de las personas que pueden estar rezando mucho, pero no somos ordenados. Cuidado con eso, porque es importante de nosotros tener la oración para que me lleve a mí a la disciplina, discípulo del Señor, para que tenga orden, un orden que se note, que se te note, que se te note que tú alabas al Señor. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú alabas al Señor. Se tiene que notar en esa oportunidad que tenemos, de lo que el Señor, yo no me canso de agradecer a mi Señor, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. De Isidra, a ver papito, vamos a ver cómo lavamos esos zapatos, esos zapatos no se los puede poner, porque están sucios. Tal cosa, esa camisa, a ver, quítese esa camisa, póngase esta. No sé qué cosa, tantos detalles, porque era una señora que leía la palabra, proclamaba la palabra, estaba en el escenario que fuera, no importa si tenía que cocinar, estar en la cocina, o estar en el mejor escenario, pero la verdad era que había un orden establecido en su corazón. Y eso, por eso, hablaba de la salvación con tanta fuerza, que estoy seguro que el Señor, como es un Dios de orden, quiere también poner orden en nuestra familia y la descendencia está siendo bendecida. La familia joven que viene, vienen con mucha alegría para ser instrumentos del Señor. Bendito sea Dios por los jóvenes que nos están escuchando y los que están trabajando para que los jóvenes sean disciplinados. gloria a Dios por este momento, por este momento que nos permite el Señor vivir esta experiencia. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra y este servidor. Aleluya, gloria a Dios.